Por otro lado, de cara a las festividades de fin de año, los comerciantes expresaron su esperanza frente al aumento en las ventas. Ojalá y así sea, ¿no? Ana María, buenas noches. Jonathan, buenas noches. Desde el sector comercio hay mucha preocupación en esta Navidad, pues aunque hay gran afluencia de compradores, reflejan pocas ventas. También desde FENALCO expresaron su preocupación y esperan que durante las próximas semanas del último mes del año haya mayor cantidad de compradores en los sectores comerciales, de tal manera que los comerciantes puedan reflejar no solamente sus inversiones, sino también alcanzar sus expectativas. Con la llegada de la segunda semana de diciembre, los comerciantes se mantienen a la expectativa que haya incrementos en las ventas, pues según FENALCO, el 81% consideran que no cumplirán sus metas económicas trazadas para este año. La situación económica en Bogotá y Cundinamarca es retante. Los indicadores que nos muestran después del tercer trimestre, pues ponen en duda el cumplimiento de los presupuestos de este año 2023. Dos jornadas de Bogotá despiertas se realizarán este y el próximo sábado. Esto con el fin de que los compradores acudan a los sectores comerciales a realizar sus compras navideñas con tiempo. Las esperanzas hoy están puestas en este último trimestre, donde se están haciendo importantes esfuerzos desde el comercio, actividades como el Black Weekend, como lo que se acaba de ver en el día de las velitas con ese Bogotá despierta. El fin de semana festivo de celebración de las velitas dejó altos alcances económicos para la capital. El sector también se mantiene a la expectativa de los avances que se puedan planear y presentar durante el próximo año con la llegada de la nueva administración. Esperamos que todos esos planes generen un gasto público importante, donde el comercio va a estar siempre dispuesto a apoyarnos para suplir todo aquello que necesiten, buscando desarrollo económico y mejora para todos. Según la Federación Nacional de Comerciantes, la complejidad de la situación obedece a aspectos como la inflación, el índice de personas desocupadas y la informalidad laboral.